Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a continuar con nuestro gameplay de Revenge 7 Y en esta ocasión vamos a seguir explorando afuera un poco y ver qué es lo que hay, la verdad Porque me pareció bien curioso el tema este de encontrar estos ítems rarísimos Y yo me acuerdo que fui hacia las gallinas, así que voy a hacer lo mismo que hice la última vez Y si encontrara huevos sería genial, fíjense que aquí hay un huevo, pero ya no hay más Así que las voy a dejar tranquilas ahí por lo menos, sé que en el tiempo me van a poner huevitos Así que voy a sacar esto de acá, no sé qué será Voy a revisarlo ya, porque no sé qué puede ser No sé qué puede ser el juego de ingredientes Entonces son libros raritos Entonces no sé, no les encuentro nada especial por lo menos a esos libros Probablemente sí me quede con esto No, eso tampoco Entonces ninguno de esos libros me sirve Vamos a ver si es que hizo más huevos o puso más huevos Entonces no puso más huevos esa gallina por lo menos Esta vez solamente tengo un huevo Pero voy a revisar obviamente las casas porque fíjense que hay más gallinas Y no las voy a matar, las voy a dejar ahí que pongan huevitos Me viene súper bien, la verdad, así que no me hago problemas con ello Y un poco de redstone Que no lo pude sacar porque se saca con la otra pica Entonces estas casas están un poco más arriba Y acá que no es nada Otro, uff, más cosas raras Entonces es una armadura de oro de caballo Eso quiere decir que podría tamear un caballo O sea, tener un caballo como mascota O mejor dicho, no como mascota sino para poder montarlo Pues no hay nada Supongo que si no hay nada abajo no va a haber nada arriba Así que no voy a darme el tiempo de subir Solo quiero echar un vistazo y Ver Ver qué es lo que encuentro, ¿no? El carbón sí me está sirviendo por ahora Así que lo necesito Y ahí hay un material bien raro, la verdad Es como una especie de material oscuro Y este es una especie de cristal Si, fíjense Ah, no, sal, es sal Parecía cristal, pero no Entonces subiremos o no subiremos Se parece que aquí podría haber algo Y... Bueno, no hay nada Perdimos el tiempo en subir Ese es como el ruido que hacen estos tipos Y esto Siguen siendo sal Que no sé para qué servirá La verdad Me da experiencia Que es... Bueno, ya todos saben que sirve para encantar No he encontrado más cosas Probablemente debería ir un poco más lejos Y ver si es que las otras casas tienen algo Algo más Y ahí eso fue lo que yo dejé Entonces carbón sí Pero es bien curioso encontrar esta vía La verdad Nos sirvió bastante Generalmente te spawneas En un sitio donde no hay nada Y nosotros, bueno Sí, bueno Salimos en un sitio inóspito Pero Caminando Encontramos esta hermosa villa Que nos ha dado Muchas cositas interesantes Pero que aún no tienen un Sentido Por el momento, ¿no? Yo creo que solamente De noche salen estos tipos De marcianos O supongo Es como lo único que puedo suponer Todos ellos me van a cambiar Cosas por diamantes O carnes por un diamante Fíjense Aquí por un... O sea, no son diamantes Pero son cristales Y no creo que los ocupe La verdad O sea, por lo menos por ahora No he tenido encuentros cercanos con eso Así que no Por ahora no Y esa gallina está ahí Esta casa se desarmó Probablemente sea bueno Visitar estas casas Que están acá Que no las he visto No tienen nada Y Esta casa No tiene nada tampoco El tipo está atrapado Simple y a la mente Y ya Carbon No, no hay más carbon ahí Y pareciera que Eso es como Lo más importante La verdad De las casas Sin contar los huevos Que podamos rescatar De las gallinas Que podamos encontrar Este material Es nuevo Que pareciera como el lava Copper Ah, ok Copper Nada en otro mundo Pero bueno Ustedes saben Que todo viene bien Así que bueno Probablemente igual Se va a poder sacarlo O sea Mientras que no tengamos Como que demasiado No Puedo seguir sacando No Cuando ya tenga Como que Muchísimo de ello Ya no lo va a sacar Lo raro aquí Es que la comida Si se dan cuenta No baja O sea O bueno O se demora mucho En bajar Probablemente No sé Pero no es que me pida Tanta comida Eso por un lado Es bueno Pero también Por un lado Es malo Porque tampoco Es como que sea Muy difícil Sobrevivir Y como hasta el momento Lo único extraño Que hemos encontrado Son los marcianos Y acá hay otra gallina Pero no No ha puesto huevos Así que no No sé Aún no Está llena de gallinas Está lleno de gallina Esto si es muy duro Eso si es muy 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 duro Pero probablemente Eso sea con la pica de diamante La monesta de día Snow Así que sea esto La verdad Pero no da nada O sea Lo rompes Y no te da Absolutamente Nada Así que bueno Vamos a seguir Sacando Mineral Creo que tengo otra Para no gastarla De hierro Igual Tengo bastante carbón O sea Tampoco es que Necesite mucho más Por ahora Por lo menos He sacado Bastante carbón Bueno El copper Todavía me puede servir Por lo menos Voy a ahora De emitir El carbón O sea No lo voy a sacar Fíjense Todo lo que hay De carbón Es muchísimo Y ahí Hay otro regalo Ahí arriba Que por lo menos Lo menos la vez Que lo abrí No me dio Nada Me parece que ya Está oscureciendo Así que voy a volver Si ya está oscureciendo Bueno voy a volver Chicos No voy a arriesgarme Por ahora todavía No tengo No digamos que tengo Nada Hecho Estoy sin armadura Sin nada Así que Lo mejor será Lo mejor será Como que volver No Y un huevito Pero veremos Veremos cómo avanza La serie En sí Porque la verdad Que Por ahora Nuestra estrategia Es Tratar de Sacar recursos Y Ver si es que Nos podemos Hacer una armadura O algo por el estilo Ya tenemos Igual Bastantes bloques Así que Probablemente Ya podemos Hacer una armadura De cobre Entonces A ver Veamos Si aquí tengo Arriba tengo Arriba tengo Bloques de De lo otro Entonces Siguen No queriendo salirme Gallinas Eso sí Es Una mamada La verdad Que Deberían salirme No sé por qué No salen Probablemente Cabe Hacia abajo No puedo Cabar Hacia arriba Así que Hacia abajo Es la única Lugar Donde puedo Cabar Tengo Las linternas Debería Después Guardar Eso Las cosas Que saqué No 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 las he guardado Todavía Entonces acá Hay más Cobre Que No sé La verdad No sé No sé Por ahora No Por ahora Voy a seguir Sacándolos No Me haré una armadura De ello Y puedo Hacer una pica También De cobre Pero Ni siquiera Porque No sé Si sea tan útil Si la pica De hierro No es tan buena Imagínense La pica de cobre Por lo menos No es tan buena Para sacar Ahí Llegó la noche No es tan buena Para sacar Esos Ores Que hay afuera O sea Que son Muy duros Muy muy duros Así que no sé Vamos a ver Este si es Iron O sea Hierro Así que Nos viene Súper bien Y acá hay Una cueva Interesante Interesante Les voy a hacer Una Una subida Yo creo Una subida No quiero morir Así que Quiero matarlo Ok Lo sentí atrás mío Cuando Quiso explotar Esa fue La única Forma En que Me di cuenta Que estaba Ahí Entonces Que mierda Esa Tiene como Que algo En la cabeza Fíjense Hat Unloquet Un casco ¿Dónde? Qué raro ¿Vieron eso? Es raro Hemos desbloqueado Un casco Pero no podemos Utilizarlo Tenía algo Como Volando Así O sea Como que Algo en la cabeza No volando ¿No? Muy raro Ya se me rompió La pica De piedra Y esto ¿Qué será? No me digan Que está Inhiore Porque Ah Aluminio Supongo que Del aluminio Podremos Hacer Armas No estoy Seguro La verdad Carbón No quiero Carbón Ok Ok Eso si es bueno Creo que es Diamante Tiny Ore No es diamante Creo que En algún mod Lo hemos visto Ya anteriormente Así que Chicos Eso va a ser Por el día De hoy Espero que les haya gustado La verdad Está Bastante Interesante O sea No es A ver Seamos sinceros Hasta el momento No hemos Encontrado Como que Demasiado Reto En el área De supervivencia Pero Pero Es porque No hemos Creo que Salido A la superficie Y eso ha hecho Que no Obviamente No tengamos Que Correr Tanto Peligro Ya estamos Explorando Una cueva Probablemente Eso Nos ayude Y nos sirva Para encontrar Más material Y hemos encontrado Ok Hemos encontrado Material Pero Aléjense Aléjense Porque Ok Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día Hoy Ya saben Lo que les voy a decir Que Siempre se los digo Déjenme salir un poco Acá la verdad No quiero morir Ya saben Suscríbanse Déjenme Like Comenten Bajo El video Y ya Los veo En un Próximo Episodio De Revenge Bin C Y eso Chicos Ya saben Que si les gusta El canal Lo Pueden Lo pueden Exparcir Por ahí Y La verdad Que me serviría Muchísimo Si es que Lo comparten Así que ya saben Pueden Compartirlos Si es que Desean Así que eso Chicos Ya los veo En un Próximo Episodio Cuidado